¡Suscríbete! Obviamente le está pasando algo. Dicen que no tengo un papá. Y yo me conduelo, pero... Yo llevo 40 años construyendo mi imagen. Y si no la conservamos, el alcalde nos va a quitar de acá a todos. Vivir o morirme, a mí eso me tiene sin cuidado. Yo no le tengo miedo a la muerte. Tú se lo explicas a tu nieto de cuatro años, que su abuela se va a dejar morir y que la gente se deja morir cuando tiene miedo. Entonces no hay novio, novia, novia. Tengo un hijo. ¿Y qué? ¿Cómo es el cuento de Antonio y el papá? No, no, el papá de Antonio. A mí el temor que me da es que le pretendan meter de padrasto a un tipo como ese. No se asuste. Yo no estoy asustado, no se asuste. Nosotros no hemos hecho nada de mal. Yo ya no sé qué está pasando en esta oficina. No, Silvia, eres una persona increíble, una mamá increíble. No, Silvia, eres una persona increíble. Gracias.